¡Es increíble! ¡Dick! No nos dejan cruzar. El bosque de invierno me llamaba. Existe todo un mundo del otro lado. Tus alas están brillando. Nunca pensé que... Significa así que somos... Soy Tinkerbell. Soy Periwinkle. Desearía conocer tu mundo. Ignoraron el peligro y cruzaron la frontera. El equilibrio entre las estaciones ha sido desviado. Pronto la tierra de las hadas se congelará como el bosque de invierno. ¿Qué estás haciendo? Trato de salvar el árbol del polvillo. Tinkerbell y el secreto de las hadas. Una nueva película de Tinkerbell y Disney hadas.